Ninel Conde Luce Nuevo Rostro Ninel Conde fue blanco de críticas por el aspecto que tiene su rostro, pues algunos cibernautas consideraron que, con el afán de mantenerse jóvenes, algunas famosas como el bombón asesino se han deformado. Aunque la cantante y actriz ha recibido piropos por compartir sensuales fotografías presumiendo su escultura al figura, en esta ocasión sorprendió por lucir un rostro diferente, tal como les ha pasado a otras famosas como Kate del Castillo. Tan bella que era, pero eso es pasado. No sé por qué, con el afán de mantenerse jóvenes, lo que hacen es deformarse. Ya basta, Ninel, date cuenta. Ya no te hagas nada en tu carita. Menos maquillaje, preciosa. Te vas a ver mucho mejor. Todas estas son parte de las críticas que recibió Ninel Conde en una de sus publicaciones. Sin embargo, no ha sido la única fotografía que ha desatado la polémica por el nuevo aspecto de Ninel Conde, pues, en su cuenta oficial de Instagram, ha compartido otras imágenes en las que, incluso, optó por no permitir comentarios de los usuarios de las redes sociales. Como era de esperarse, varios usuarios de redes comenzaron a publicar algunos memes refiriéndose al aspecto del bombón asesino, a quien compararon con algunas caricaturas. La mayoría de los cibernautas reaccionaron con cierto humor a lo diferente que luce el rostro de Ninel Conde, quien fue relacionada con el crimen organizado en el libro de Anabel Hernández. Luego de que este 28 de febrero fuera nuevamente señalada por el aspecto de su cara en unas fotografías que posteó en Instagram, ella fue honesta al revelar lo que piensa de quienes la juzgan. Fue como parte de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que la intérprete de El Bombón Asesino compartió lo que piensa de sus haters. ¿Qué opinas de la gente que te critica? Le cuestionó una seguidora, de acuerdo con lo que Conde publicó en una historia. Utilizando una instantánea en la que luce un bikini amarillo, Ninel Conde replicó tajantemente. Si quien te critica es feo, entonces no cuenta. Esto escribió arriba de la imagen, añadiendo un emoji de carita carcajeándose. Hasta el momento, ella no ha abordado la nueva polémica que generaron sus postales. Sin embargo, tomó la decisión de esconder los comentarios que la habían dejado. Como muchas famosas, Ninel Conde es muy activa en redes sociales, en donde impacta con atrevidos atuendos y seductoras fotografías. Y quizás sin pensarlo, ha compartido cómo ha ido cambiando su aspecto a lo largo del tiempo. Entre las publicaciones en donde se percibe más claro el cambio físico de Ninel Conde, es en un recuerdo que compartió el bombón asesino luego de que RBD anunciara su regreso a los escenarios.